Hoy me calma la ansiedad Ángel Aguilar le grita así a Cristian Odal que le interrumpe en una transmisión, pero se arrepiente. Los esposos siguen derramando miel a cada paso que dan y en cada lugar donde se dejan ver muy juntitos y parece que la suerte les sigue sonriendo. Ángel Aguilar aprovechó su red social de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, para presumir que está muy contenta y feliz celebrando con su familia y esposo, esto porque se reveló la lista de nominados de los Latin Grammy y su nombre apareció. Gracias a su último disco, Bolero, y la canción Por el Contrario, así es, está entre las cantantes más escuchadas. De hecho, la hija de Pepe colocó en sus historias que de igual manera su hermano Leonardo está nominado y su famoso padre también. También en las redes se volvió viral el apoyo que le dio su ahora esposo al repostear su publicación en sus historias de Instagram, donde Odal escribió La hija de Pepe Aguilar prueba que a pesar de la ola de hate, ella sigue triunfando. Además, dejó claro que su esposo Cristian Odal y ella están mejor que nunca y la fiesta de Inti no fue una razón para que se apagara la llama de su gran amor. Esto quedó evidenciado en el video, ya que Ángela, a bordo del avión de su señor esposo, donde viajaban rumbo al lugar donde se va a presentar su amado, empezó a decir Angelitos, estoy súper contenta. Con la nominación a los Latin Grammys con Bolero como mejor disco del año, estoy, y así le interrumpió Nodal al gritar. Y ella respondió, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, no, ya no puedo decir amor! Comentó algo preocupada para agregar lo siguiente en relación a su icónica frase que se volvió viral el día de su boda. Dijo riendo, pero el punto es que estoy muy contenta y muy agradecida, y junto a mi amiga Becky G, este Leonardo, estoy muy contenta de poder estar en esta nominación contigo, y pues nada, ahí nos vemos en los Latin Grammys, dijo la señora esposa de Cristian Odal. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.